un saludo muy especial para todos ustedes bienvenidos a mi canal creaciones de tina el día de hoy aprovechando que se acerca esa fecha tan especial como es el día de amor y amistad o día de san valentín les voy a enseñar a hacer esta caja sorpresa número 4 espero les guste ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso vamos a tomar cartón duples y vamos a trazar estas medidas en esta lado vamos a trazar 10 centímetros 10 centímetros y trazamos una línea en este lado 10 centímetros trazamos la línea y vamos a medir 25 centímetros de ancho por 25 centímetros del arco trazamos la línea volvemos y medimos 10 centímetros a este lado y 10 centímetros en este lado trazamos la línea ahora en los extremos vamos a cortar en dos estrenos para poder doblar vamos a hacer los quieres con la regla como siempre lo hemos hecho lo hacemos con la tijera y podemos empezar a hacer los quieres vamos a unir la cajita con silicona líquida recuerden que lo hacemos en estos dos lados aplicamos la silicona y armamos la cajita pero antes de armarla vamos a cortar con foamy o en foamy corazones esto sería para decorar los cuatro lados de la caja aplicamos silicona líquida y vamos pegando vamos a tomar marcador negro y un marcador de vinilo o marcador gráfico de color blanco y vamos a delinear todo el borde del corazón vamos a hacer esto con todos los lados vamos a delinear también con marcador negro para que se vea más el corazón nos quedaría así así nos quedaría la base terminada con los corazones en los cuatro lados vamos a colocar ahora el papel seda si bien que les hace falta pueden cortar más nos quedaría así ahora vamos a hacer la tapa de la cajita cogemos el cartón duples y vamos a trazar estas medidas 5 centímetros trazamos una línea 5 centímetros en este lado trazamos la línea de ancho 25.5 centímetros trazamos la línea y de largo 25.5 centímetros ahora vamos a trazar acá 5 centímetros y en este lado 5 centímetros y trazamos la línea hacemos lo mismo con la base vamos a repasar las líneas con la tijera para luego hacer los quiebres y así nos quede más fácil para armar la tapa ahora vamos a decorar esta parte vamos a tomar una hoja del color que deseen en este caso yo cogí una amarilla y la vamos a pegar con silicona líquida luego cogemos los marcadores y si desean pueden colocar diamantina con pegamento en vara para decorar vamos a copiar la frase acá van a copiar la frase que deseen hoy sólo sé qué es el amor de mi vida acá también pueden colocar fotos si desean pueden pegarle fotos de nuestros puntos suspensivos y ahora nos quedaría así ahora con el marcador negro vamos a delinear esta frase nos quedaría así acá en esta parte dibujé unos corazones y en los extremos de la hoja hice puntos recuerden que esto es opcional si lo desean hacer es que es bueno yo seguir con la hoja こと lo voy a tirar ahora vamos a tomar el nd better mas that can be done tapa si desean pueden pegarle fotos y utilizar el color que deseen para pegar las fotos o para decorar la parte superior también vamos a utilizar diamantina pegante en barra y marcadores más que todo vamos a utilizar rojo y negro también vamos a utilizar corrector para hacer puntitos o vinilo, vamos a tomar el papel lo vamos a doblar por la mitad esto que estoy utilizando es cartulina plana y vamos a cortar recuerden que los colores, vuelvo y les digo, son los que a ustedes les guste, los que con los que desean decorar la tapa después de haber cortado vamos a cortar o a dibujar a dibujar unas letras, la primera letra que voy a dibujar es la letra L porque la tapita la voy a decorar con la palabra LOPE si no desean hacerlo con cartulina lo pueden pintar con marcador negro, bueno acá doblamos nos quedaría un ancho de 10 centímetros cortamos y vamos a cortar la letra hay personas que se les dificulta hacer este tipo de letras, entonces como les dije con un marcador también les queda bien cortamos estas puntitas, nos quedaría así vamos a hacer ahora acá la V recuerden que el ancho es de 10 centímetros voy a hacerlo con marcador blanco para que aprecien mejor, entonces trazamos y vamos a dibujar la letra V voy a hacerla mejor con el marcador blanco voy a cortar acá, acá doblo para buscar la mitad y de este punto a este punto vamos a trazar una línea con forma circular y trazamos la línea ahora trazamos la línea de los lados y nos quedaría la letra V vamos a cortar vamos a voltearla por este lado para que no nos queden las marcas del marcador y vamos ubicando así las letras vamos a hacer ahora la letra E trazamos los 10 centímetros de ancho trazamos la línea cortamos y vamos a dibujar la letra E y vamos a cortar 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 la letra E dibujamos el corazón y acá en el centro también dibujamos un corazón que este sería para recortarlo vamos a recortar ahora vamos a doblar acá, hacemos un piquete para cortar este corazón del centro y cortamos sería para ubicar en este lado el corazón lo vamos a decorar con diamantina y pegante en barra y las letras con murano vamos a pegar las letras con silicona líquida, también pueden pegar fotos si desean acá pegué una foto, delineé las letras con un marcado rojo, hice unos corazoncitos y los delineé de rojo y el corazón grande lo pinté con resaltador acá también pegué una fotito y le pegué un corazón y en los lados pegué corazones lo que hice fue coger una hoja de papel rojo y cortar corazones y los pegué con silicona líquida acá también pegamos otro corazón en este extremo y nos quedaría así ahora vamos a tomar papel diario tomamos un vinilo amarillo y una bolita de icopor número 5 vamos a pintar la bolita con el vinilo amarillo la pintamos toda acá ya tenía una seca y con foamy, esto es foamy vamos a cortar unos corazoncitos que sería para colocarle al emofi vamos a hacer un emofi enamorado pueden hacer estos ojitos con foamy o los pueden pintar con marcador rojo y los pegamos, aplicamos la silicona y los pegamos con marcador negro pintamos la boquita pueden hacer besitos acá hice varios emofis enamorados y ahora vamos a colocar los dulces o los chocolates ya saben que el contenido es opcional, el contenido es el regalo que le vayas a obsequiar a tu pareja vamos ubicando los chocolates y por último vamos a ubicar los emofis o caritas enamoradas puedes colocar varias caritas o hacer solamente conseguir o comprar una bolita de icopor grande y colocarle una grande si deseas bueno esto ha sido todo por hoy creo que es un bonito regalo para obsequiar en este día tan especial manito arriba si te gusto compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal hasta la próxima hasta la próxima la próxima la próxima la próxima Illuminación